Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, vamos a hablar de algo bien interesante la ciencia en lo que respecta en su opinión sobre las Pulse Rep ustedes me preguntarán, ¿qué son las Pulse Rep? aquí tienen en esta imagen el rango de la Pulse Rep entiendan lo siguiente, la Pulse Rep o la repetición de pulso no es lo mismo que el rango parcial de repetición, no este rango llamado pulso en español es mucho más corto amigos, y ustedes lo están viendo aquí en el diagrama ahora, les digo lo siguiente ¿qué hace la diferencia entre esto y cualquier otro tipo de entrenamiento como las repeticiones normales? el rango de repetición isotónica les explico lo siguiente amigos, hay un grupo de gente que responde bien a los entrenamientos no hay que estar con muchas cosas hazme 4 series de 8 a 10 repeticiones y sencillamente con ello en el rango normal de repeticiones sin hacer muchas cosas, ya usted ahí está consiguiendo resultados pero hay gente que tiene que llevar esto más allá recuerden el principio de la 7x321 para hacer bíceps bueno, algo así parecido comienza a haber una variedad a la hora de hacer las repeticiones para tratar de estimular el músculo para que crezca pero resulta que ese entrenamiento 7x3 en bíceps se puede hacer en cualquier grupo muscular pero la gente se automatiza y sencillamente hace eso en un solo ejercicio porque no ve más allá de lo que está allí haciendo y no se le ocurre les digo lo siguiente la ciencia aprueba este tipo de repeticiones porque es una manera de romper fibras parecida pero entiendan que lo que les voy a decir no lo estoy diciendo yo vamos a hacer una cosa debajo de la casilla de comentarios voy a dejar fijado el documento científico de una universidad en Nueva Zelanda que siempre está haciendo estudios para ciertas cosas como esta el rango de repetición pulso no es el rango de repetición parcial en ningún momento ahí están viendo ustedes el diagrama entiendan que el pulso es súper corto mucho más corto que el rango parcial el rango parcial es más largo en movimiento pero lo que estuve yo investigando sobre las repeticiones parciales amigos eso se inventaron para un fin y resulta que lo terminaron haciendo como un entrenamiento completo ahí es donde está el problema igual este el pulse rep no está diseñado amigos para ustedes llegar al gimnasio y hacer pecho y lo único que van a hacer son corticas allí entonces la gente va a pensar que usted está loco y entonces se va y llega al otro día y vuelve a hacer lo mismo y le van a preguntar pero por qué no está haciendo las repeticiones completas no porque leí en un estudio científico donde se dice que esto da resultado para la hipertrofia si pero da resultado si se combina adecuadamente con las repeticiones normales ahí es donde está el problema la gente no sabe a veces interpretar las informaciones que lee y les digo lo siguiente cuando nosotros hablamos de la pulse rep la universidad donde yo voy a dejar allí el enlace en la que hacía comentarios dicen que la estimulación muscular que se obtiene es muy parecida cuando uno agarra y se restringe lo que es el flujo de sangre eso es una de las cosas que yo jamás he hecho y voy a tratar de experimentar con ello porque no se necesita algo del otro mundo para poder obtener la restricción del flujo sanguino que por cierto hay gente que dice que eso no se puede porque usted va a terminar muerto amigos si fuese así ninguna universidad seria hubiese hecho estudios con ello que es lo que sucede cuando ustedes se restringen amigos quiero que entiendan algo cuando una persona está enferma no puede estar haciendo estas cosas ni pesas una persona tiene problemas del corazón problemas de tensión presión arterial problemas de triglicerio colesterol está enfermo no puede estar haciendo nada de esto ni pesas normal está contraindicado ahora es evidente que si usted se restringe el flujo de la sangre y usted tiene una enfermedad nada bueno va a suceder a eso me refiero esto es para gente sana ¿cómo sabe usted si está sano? bueno allá el médico eso no se ve por fuera para que sepan entonces ellos dicen que el flujo de restricción la efectividad de ello es que sencillamente cuando usted hace ese flujo de restricción el oxígeno comienza los niveles a bajar y eso es fuerza al cuerpo a reclutar lo que son las fibras rápidas musculares y el ácido láctico allí acumulado entonces ellos dicen que este tipo de repeticiones pulso súper corta haciéndolas de una manera correcta lo va a ayudar a ustedes a tener una estimulación parecida a lo que acabo de decir ahora ustedes me preguntarán pero bueno ¿cómo usar? recuerden que les voy a dejar el enlace allí en la casilla de comentarios pero quiero decir algo bien importante y es lo siguiente amigos nosotros tenemos que este tipo de repeticiones hay que combinarlas cuando digo combinarlas es lo más sabio que se puede hacer les explico que quiero decir con esto ustedes vienen y agarran vamos a decir tienen que hacer 10 repeticiones entiendan bien lo que les quiero decir 10 repeticiones en press de banca ustedes hacen 9 repeticiones rango de movimiento completo y la última repetición ustedes agarran y llegan hasta la mitad del 50% del recorrido y allí se quedan haciendo varias repeticiones hasta no poder más lo que se llama pulse rep a eso me refiero amigos uno tiene que tratar de combinar de una u otra manera este tipo de repeticiones otras personas pueden hacerlo de otra manera porque eso va en el ensayo de error de ustedes para ver cómo le funciona mejor puede ser una repetición normal hacen 10 pulse rep después otra normal 10 pulse rep hasta bueno ustedes ya llegar a lo que se llama casi el fallo o el fallo a eso me refiero ahora cuando nosotros hablamos de la efectividad que pueda tener este ejercicio haciéndolo solamente la pulse rep sin integrar el otro rango de repeticiones no hay mucha amigos porque es efectivo cuando se sabe aplicar no es efectivo si el músculo solo va a recibir ese tipo de estimulación a eso me refiero funciona si funciona porque la ciencia lo dice ahora funcionará en ustedes hay que probar no hay otra manera de saber si esto puede funcionar o no como hacerlo bueno sencillamente amigos yo les digo lo siguiente no hay que sobre usar este tipo de entrenamiento porque la estimulación que usted le da al cuerpo es máxima ustedes dirán bueno haciendo unas cositas cortas allí que puede a uno lesionar no estoy diciendo que vaya a ocurrir eso pero si puede usted sobre entrenarse porque usted está atacando allí el sistema nervioso central eso es lo que hay que entender aquí con este tipo de repeticiones no solo de pulso sino también la isométrica la gente no cree ello yo me recuerdo haber visto en la casilla de comentarios alguien que dijo el sistema de entrenamiento de Gironda la cual dura más o menos 45 minutos que es el sistema de entrenamiento que se usa para bajar el porcentaje de grasa corporal él dijo como un sistema de entrenamiento que dure 45 minutos pueda dar un sobre entrenamiento pero amigos ese sobre entrenamiento se puede venir dando porque sencillamente no se puede descansar más de 30 segundos entre una serie y otra las cosas son así rápidas la cual no todo el mundo está acostumbrado a ello eso es lo que sucede entonces cuando usted está dándole al cuerpo un estrés más allá de lo que usted está acostumbrado puede comenzar el sobre entrenamiento entonces este tipo de pulse rep se puede hacer esporádicamente combinándola dos semanas si una semana no o una semana si una semana no pero ustedes van viendo allí lo que si les puedo decir que el cuerpo humano se acostumbra a todo es cierto pero paulatinamente y gradualmente este sistema de entrenamiento funciona yo les dejo allí en la casilla de comentarios la el enlace de la investigación y bueno se despide aquí Robert Ospedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor por favor